Poco a poco, recorriendo el Perú Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo lo ha cambiado, morenito de mi amor Nunca digas que no, vidita, nunca digas tan mal Cholito, son cosas del amor, vidita, cosas del corazón Canción igual no para cantar, canción y salla para bailar Canción igual no para cantar, canción y salla para bailar Y nos vamos para la ciudad incontrastable de Huancayo Saquen esta cerveza, aliste con regalos, porque llegó Rioja Oye mi amor, esta canción para ti, con tu cariño Zapatealo, zapatealo, zapatealo esta noche Que linda flor, que hermosa flor, que linda flor Que hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla Que bonitos ojos, que bonitos labios, que bonito cuerpo como me encanta Que bonitos ojos, que bonitos labios, que bonito cuerpo como me encanta Como yo te quiero a ti, chulita